Gas 5 veces más barato en Chihuahua, lo que atraerá mayor inversión de todas partes del mundo, así lo señaló César Duarte en la presentación de su cuarto informe de gobierno. En el eje de economía, el gobernador César Duarte destacó la atracción de mayores inversiones para el estado con gas 5 veces más barato que en otras partes del país y del mundo, lo que dejará sin duda inversión extranjera directa. Asimismo destacó el resurgimiento de la industria minera con 15 nuevos proyectos, lo que dejará aún mayor inversión y más oportunidades tanto de empleo como de evolución para el estado. Además volvió a dar a conocer la construcción del intermodal de Santa Teresa con Nuevo México, así como la llegada de la armadora de autos china que próximamente hará su proyecto en este territorio.